Esta cogiendo suelo en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene frisí Aguita el coco y el loco cojo tiene los piercí, yeah Una na, una na na Esta cogiendo suelo en la bichi, yeah Pero el coral lo tiene frisí Aguita el coco y el loco cojo tiene los piercí, yeah Una na, bronceaita bebel bikini ya ni se ve Tu te derrite como un esmute debajo del sol Tienes el booty en forma de alcohol y se muestra de amor Está cotizada porque tiene un video que se le filtró Ella está llena de arena pero por dentro está llena de alcohol Una neverita, una bocina, baby, tú y yo la montamos en cualquier esquina El oleaje está fuerte y yo no me mareo Era una bandida y aquí me aleanteo La pasamos, cabra, la nalga bajo el ocho Siempre tiras las ocho y ahí voy yo Eso es peligroso, a veces vicioso Atrás en el carro, nos vemos sospechosos Está cogiendo solo en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene freezy Agüita el coco y el loco co tiene los piercings, yeah Una na, una na na Está cogiendo solo en la playa y allí mismo se lo hice el look Y yo ahora está high, los ojitos con brillo, hasta tú, may, sabes que eso es mío, yeah Ese culo es leyenda rico no digo ay Yo la monté en el sidu chinita Lo hicimos en el agua con el esquima Le gusta fumar frente al mar, dice que eso la recarga Si te digo pa' ponerte el sombro es pa' tocarte la nalga El pari prende, tu amiga traila Tú eres como yo que nada te amarga Labio puyao y tatua' en la espalda Se le hice en hobby de bajo en la palma Está cogiendo solo en la bichi, yeah Pero el cora lo tiene freezy Agüita el coco y el loco co tiene los piercings, yeah Una na, brocheadita, baby El chiqui ni ya ni se ve The 408, baby El chiqui ni ya ni se ve